¡Muy buenos días, Venezuela! Sean bienvenidos y bienvenidas a una edición más de tu programa Los Desayunos, que se transmite por dónde? Por ANTV, la señal del pueblo legislador Este programa que es de opinión, de entrevista, de preguntas Es para que usted en casa siga buscando la información Y no se quede con lo que dice aquí nuestros invitados Le recordamos que aquí no somos palangristas Aquí no tenemos telepronte, apuntador, guión, cuestionario Nada de eso Aquí hablamos con el corazón y con la conciencia Le preguntamos a nuestro invitado Y usted en casa dirá si está diciendo la verdad o estará diciendo la mentira Esto es, pudiéramos decir Este es el programa de la interpelación de nuestros invitados Y siempre digo Este es el programa que deja hablar a los invitados tranquilamente Lo digo porque bueno, este día fue un programa de televisión hablando del tema de los símbolos Me dijeron que era 10 minutos y de repente me cortaron 5 minutos y no me dejaron hablar Y además cuando yo empecé era decir la razón, la defensa de los símbolos De por qué defender a Bolívar A nuestros pueblos originarios y a nuestros afrodescendientes Y bueno, hablando de afrodescendientes Hoy tenemos al invitado del día de hoy Blaimil Sosa Saravia, presidente de la Cinemateca Nacional Vaya saludo a nuestro ministro de la Cultura Y gran pana Ernesto Villegas Bueno, vamos a hablar de un aniversario más Que va a cumplir la Cinemateca Nacional Y vamos a ver las políticas en estos momentos Para seguir desarrollando el apoyo a la cultura del cine Bienvenido, Blaibir Blaibir, nos conocemos de años Así es Tienes la misma edad que yo, estudiamos en el mismo liceo Yo siempre lo digo, Blaibir Para mí ha mucha honra haber estudiado en el liceo Gran Colombia Igualmente Rompimos un mito Aquellos que decían que los que estudiaban en el liceo Gran Colombia De allá de la parroquia de Santa Rosalia y del cementerio No podían estudiar en la Universidad Central de Venezuela Mira, de la Gran Colombia Directamente revoltoso Salí revoltoso en la Universidad Central de Venezuela Giuseppe me quería expulsar El rector de la Universidad Central Entonces bueno, nos conocemos de años Blaibir Un muchacho que bueno, siempre te veíamos en las tablas ahí de De los escenarios del liceo Gran Colombia En la tarima Y bueno, la cultura siempre te atrapó Y aquí estás hoy en día Que íbamos a saber El tiempo de Dios perfecto Hoy presidente de la Cinemateca Nacional Bienvenido a nuestro programa, Blaibir Muchas gracias, Alexander Bueno, sí, nada De la Gran Colombia Imagínate tú, tantos cuentos Tantas anécdotas Años duros La lucha estudiantil de los años 90 Que es un cuento que hay que echar Yo siempre digo Se habla de los momentos estudiantiles De los 60, 70 Después de los 80 Pero de los 90 Que reactiva El comandante Chávez Luego de su aparición Ese 4 de febrero Glorioso Y ahí pues Muchos nos sentimos convocados Y nos incorporamos Al movimiento popular Al movimiento revolucionario Tomamos la Gran Colombia Una oportunidad Así es Unos muchachos ahí Veíamos a esos líderes de nosotros De la Universidad Central de Venezuela Poniéndose en su capucha Protestando por la justicia Claro El pasaje estudiantil El alto índice de la vida De los gobiernos de la Cuarta República Bueno, a remitir a la policía Y nosotros muchachos de sexto grado Primer año, segundo año Bueno, tomamos la Gran Colombia Ahí estamos hablando aquí Caracas Estamos hablando aquí en Caracas Pero bueno Ese no es el tema, la de mí Pero bueno, lo que sabemos que Somos esa gente de los sectores populares De la lucha De peleando por la justicia La igualdad Y bueno, aquí estamos Seguramente hoy en día Como presidente de la Cinemateca Nacional Yo en este espacio Agradecido a este programa Y bueno, vicepresidente del Consejo Municipal de Caracas Que íbamos a pensar Pero es la lucha, es la justicia Presidente de la Cinemateca ¿Qué se prepara? Bueno, ¿cuándo se fundó la Cinemateca? En su momento, ¿cuándo se fundó? ¿Qué hizo al inicio? La comparación de las políticas hoy en día De la Cinemateca Porque son dos momentos distintos Bueno, lo que hizo la Cuarta República En su momento, en los inicios Pero bueno, nosotros llegamos Espacios que ya han existido Porque bueno, hemos inaugurado espacios Inaugurados ¿Cómo no? Y en las reinauguraciones Hemos transformado las políticas internas ¿Qué nos puede decir respecto a este tema, Vladimir? Bueno, fíjate La Cinemateca Bueno, fue fundada en el año 1966 El 4 de mayo Por Margot Benacerraf Una de nuestras cineastas más importantes Ganadora de un premio en el Festival de Canes Con una película llamada Araya Una mujer premio nacional de cine Importante todavía Está entre nosotros Y nace pues con la intención De llevar la cultura venezolana La cultura cinematográfica Al pueblo venezolano La cultura cinematográfica venezolana Y la cultura cinematográfica mundial Con una sala de cine Ubicada ahí en el Museo de Bellas Artes Que es la histórica, mítica sala de cine De la Cinemateca Nacional Para los cineastas de este país Es como un templo Esa sala Ahí vemos imágenes de la Cinemateca Exactamente Así es, exacto Esa es la sala MBA Por cierto, ahí nos invitó Hace un año y medio atrás A Spurwa Y bueno, vimos este largometraje Pudieramos decir, no corto De la batalla de los puentes Llegó ahí, ahí estuvo el compañero Frei Bernal Y varios dirigentes nacional Entonces bueno, este espacio ¿Cuál fue la primera película que se presentó en la Cinemateca? Mira, ese 4 de mayo se presentó Barbarroja Una película de Akira Kurosawa Una película, en ese momento En una película prácticamente de estreno ¿Venezolana? No, no, cine asiático Ok De Kurosawa Que además, bueno Kurosawa después se convierte en uno de los hombres más importantes del cine del mundo Una referencia en el mundo cinematográfico En la historia del cine Bueno, pero te decía que En ese momento la idea, la Cinemateca era Llevar la cultura cinematográfica al pueblo venezolano Poner al alcance del pueblo venezolano La cultura del cine Con el tiempo la Cinemateca devino también Positivamente en Asumir la responsabilidad De la custodia, el patrimonio filmico La custodia, la custodia, el patrimonio cinematográfico Sobre todo venezolano Entonces en la Cinemateca reposa Todo el tesoro histórico Toda la memoria del cine De este país Yo siempre digo que la Cinemateca Es al cine lo que la biblioteca Es al libro Un espacio de referencia Un espacio para la investigación Un espacio para la preservación La conservación y la restauración De nuestra memoria Que además nos pertenece a todo el pueblo venezolano Siempre también hago mucho énfasis en esto Alexander Porque a veces parece que Que los archivos cinematográficos Que los archivos filmicos Solo son como para estar metidos Ahí en una bóveda Y ahí escondidos Y que bueno, nada más le pertenecen A un sector En este caso quizás Al sector cinematográfico nada más Y eso no es verdad O sea, el patrimonio La memoria cinematográfica De nuestro país Nos pertenece a cada uno De los venezolanos A cada uno de las venezolanas Y eso es importante Que lo que se que Es importantísimo que se sepa Porque patrimonio que no se conoce Es patrimonio que no se defiende Se dice que Un pueblo sin cultura Es un pueblo sin vida Y la cultura es muy amplia Así es La gente piensa que nada más El tocar tambor O hacer unas obras de teatro Es muy amplia O sea No, la cultura La cultura trasciende las artes Las artes es parte de la cultura Como no La música La literatura El teatro El cine Eso es parte de la cultura Es parte de lo que nosotros somos Todo lo que se ha producido Desde el punto de vista artístico En este país Desde el punto de vista de la creación En este país Y nos pertenece Y además nos representa Nos identifica Es parte de nuestra identidad Pero la cultura Son una cantidad de cosas Más allá de las artes La cultura es Qué comemos Cómo comemos Cómo cocinamos Cómo nos enamoramos Cómo bailamos Cómo nos vestimos Todo eso es parte de la cultura Cómo hablamos Esta imagen que estamos viendo ahí Unos muchachos Que están ahí Son estudiantes Son trabajadores de ahí Están haciendo pasantía Sirve todo eso Para la Cinemateca también Sí, fíjate Esas imágenes que veíamos allí Eran parte de un taller Ok La Cinemateca tiene una política De formación muy agresiva Y lo digo Y utilizo el término Además a propósito Cuando hablo De agresividad Me refiero A El hecho de que La cultura cinematográfica Que nos llega afuera Es igualmente agresiva Entonces nosotros tenemos que tener Diseñar Políticas Diseñar estrategias Para hacerle frente a eso En ese sentido La Cinemateca tiene Un programa de formación Muy, muy, muy agresivo también Tratando de llegar A todos los niveles posibles En dos Desde dos puntos de vista Uno El cómo hacer cine Cómo se hace cine Cómo se produce Cómo se hace la cámara Cómo se maquilla Etcétera, etcétera Pero también Cómo se ve cine Porque el cine Hay una manera de verlo Hollywood nos tiene Desde hace 100 años Más de 100 años Formándonos para ver Un solo tipo de cine Y nosotros tenemos Una responsabilidad Mostrarle a la gente Que el cine no es uno solo No es solo el cine hollywoodense Sino que el cine Es tan infinito Como es el mundo mismo Laibir Vamos a una pausa Vamos a una pregunta En el aire 56 años Tiene la Cinemateca Nacional 22 años Tiene La Revolución Sabemos que cuando llegó El comandante Chávez Bueno, mandó a parar Todo el sistema burocrático Y empezó a revolucionar Todos los entes ¿Cuáles han sido Esos avances Con el comandante Chávez Y el presidente Nicolás Maduro? Pero vamos a una pausa Ya regresamos Con nuestro programa Los Desayunos Hoy Caracas amaneció Con lluvia Pero bueno Ya lo veníamos Anunciando Por eso estamos aquí Con nuestras chaquetas Y bueno Siempre estamos nosotros Resguardándonos De la lluvia Bueno Seguimos con nuestro programa Y estamos hablando Con el presidente De la Cinemateca Nacional Blaimir Sosa Sarabia Blaimir Dos momentos De la Cinemateca De su fundación Y bueno En el momento Que llegó el comandante Chávez Y mandó a parar Porque el comandante Chávez Bueno Dijo Hay que evolucionar Revolucionar Implosionar Y bueno Hay que hacer de todo Para hacer los cambios Así es Y uno puede sacar Balances De gobiernos anteriores A nuestro gobierno ¿Cuáles han sido Los avances Con el comandante Chávez Y bueno La continuidad De el presidente Nicolás Maduro Mira Yo creo que lo más importante Que ha sucedido A la Cinemateca Nacional En los últimos 20 años Y que tiene mucho que ver Creo que tiene todo que ver Con lo que el comandante Chávez A lo que el comandante Chávez Nos convocaba Que era la La territorialización Cinemateca Nacional Aunque se llama Cinemateca Nacional Era una cinemateca en Caracas Ok Era el Museo de Bellas Artes Como te digo Y el archivo Y el archivo fílmico Allí en En la sede De la Biblioteca Nacional Pero A partir del año 2005 Empieza todo un proceso Bueno de Construcción O ubicación De espacios Para la cultura cinematográfica En todos los estados del país Se construyen Las salas regionales De la Cinemateca Nacional Que también es importante decir Y aprovecho Aprovecho las cámaras Aprovecho este espacio Para Para recordar Que durante mucho tiempo También esas salas Fueron agredidas Fueron vandalizadas ¿De qué manera? ¿Por qué? Bueno Te pongo un ejemplo icónico La sala De Pumaná Fue quemada En el año 2017 Con las guarimas Ok O sea Le prendieron candela a la sala O sea No solo no respetaban Los hospitales No solo no respetaban Tampoco respetaban Los espacios de la cultura Bueno Por eso es que hablamos Que es el neofascismo El fascismo instalado Aquí en Venezuela El fascismo El partido fascista De Alemania Aquí en Venezuela Con todo esto El fascismo Es su mayor expresión Extra derechitas Nosotros tenemos imágenes ¿Qué tiene que ver la Cinemateca? El fascismo quemando libros Y nosotros acá tenemos Pues entonces La triste experiencia El fascismo quemando Una sala de la Cinemateca Claro ¿Qué tiene que ver La Cinemateca Con la política De los partidos? Cosa Por eso es que A veces tratamos De cuidar la cultura Blaymir Y el tema deportivo Sin embargo Bueno Por aquí Por este mismo sillón Ha pasado Artista Y dice Bueno No se tiene que identificar Pero bueno También tiene que respetar El trabajo De cada uno Porque la cultura Y las artes Alexander También es el espacio El debate O sea En teoría Los artistas Los creadores Asumimos nuestra obra Para debatir También para decir cosas Y en ese sentido Uno tiene que estar abierto A escuchar pues las críticas A escuchar todo lo que Todo lo que Lo que el adversario Tenga para decir El adversario Nunca el enemigo Son conceptos distintos Lo que el adversario Tenga para decir Y bueno Y el adversario También tiene que Tiene que estar dispuesto A escuchar O a ver Si en caso de que Sea una obra plástica Lo que nosotros Tenemos para decir Y en ese sentido Y porque te hago Te hago referencia Bueno Al proceso De esa vandalización Que sufrió Que sufrió La Cinemateca Nacional En algunas de sus salas Es que bueno También ha sido una La Cinemateca También ha tenido que resistir Tenido que resistir Los embates del fascismo Ha tenido que resistir Los embates De la agresión económica Ha tenido que resistir Y ahora pues A eso se le suma La pandemia El comandante Chávez Siempre nos hablaba De la memoria Nos hablaba De la historia De quienes somos De que somos De donde venimos Y en ese sentido También la Cinemateca Ha ido avanzando En todo su proceso De cuido De la historia Cinematográfica Que es lo que nos compete Pero que además A través del cine Alexander Se puede investigar Cualquier cantidad De ámbitos de la vida El cine es un espacio También para la referencia Para la referencia histórica Para... Te pongo un ejemplo Nosotros La humanidad No sabe Cómo pintaba Leonardo da Vinci No se lo imagina Digamos Nunca lo ha visto No se lo imagina La humanidad Se imagina muchas cosas Pero no lo ha visto Pintando Pero los venezolanos Y el mundo Si sabe Cómo pinta Cómo pintaba Armando Rivera ¿Por qué? Porque Anzola Porque Margot Benacerraff También en algún momento Lo filmaron pintando Y legaron esas imágenes Armando Rivera murió Pero nos quedan las imágenes Entonces Desde el punto de vista Cinematográfico Esos documentales Tienen un valor Pero desde el punto de vista Histórico También Porque una estudiante De artes plásticas Por ejemplo Puede ir a esos documentales A ver cómo era la obra Cómo era el ritual De Armando Rivera A la hora de enfrentarse Al lienzo ¿Sí me comprende? Entonces en ese sentido La Cinemateca También ha venido Avanzando En todos sus procesos De custodia Conservación Del patrimonio fílmico Con el comandante Chávez Se instala La cava De la Cinemateca Nacional Eso parece una tontería Pero la verdad Es que el patrimonio fílmico Hay que conservarlo Con unas condiciones De clima Y de humedad Muy riguroso Eso nunca Nos lo van a reconocer Tienen 20 años Diciendo Que Los archivos fílmicos De este país Que el patrimonio cinematográfico De este país Está en peligro Lo dicen Nuestros adversarios Pero no reconocen Que es en este gobierno Con el gobierno De comandante Chávez Y luego pues El gobierno Del presidente obrero Nicolás Maduro Que se han agudizado Las políticas de custodia De preservación De nuestro patrimonio Lo que pasa es que Nunca nos van a reconocer El trabajo Nunca nos reconocen Nada Esto me hace recordar Una oportunidad Estuve una entrevista Con Marquina Alfonso Marquina Que bueno Fue diputado De la Asamblea Nacional Y dirigente De Acción Democrática Y le recuerdo yo Le pregunto yo a Marquina Diputado Una preguntita ¿Usted reconoce algo Del gobierno Del comandante Chávez? Y dice Si El gobierno ha hecho Una pregunta Que estamos ahí En una reunión Con Jesús Faría En la Asamblea Nacional Era presidente De la Comisión de Finanzas Entonces si yo reconozco Mucho que ha hecho Este El ciudadano presidente Hugo Chávez Frías Claro que si Pero entonces ¿Por qué en los medios De comunicación Usted ataca tanto Al comandante Chávez? Porque bueno Somos políticos Y los políticos Como no somos Del mismo partido Tengo que atacarlos Pero Si ha hecho bastante Entonces Es la hipocresía Pues es la hipocresía De lo que ellos Dicen que bueno Reconocen Pero agarran Un medio de comunicación Como este Y bueno Por eso es que hablamos Nosotros del palangrismo Y que Este Los que nos escuchan Más allá Después de allá Cada quien en su En sus casas Bueno Seguir buscando la información Que no se quede Con lo que nosotros Emitimos de De este espacio Entonces bueno Eso avanza A mi me pasa igual Fíjate Hay una cosa Que yo le reconozco A la oposición Todos los días Alexander A la oposición venezolana Le reconozco Que me muestre Todos los días Los dientes Y me haga ver Todos los días Que yo no me quiero Parecer a esa gente Que me haga ver Todos los días Que yo no quiero Perenderle candelón A una cinemateca Que me haga ver Todos los días Que yo no quiero Cerrar una calle Para que no pase Una ambulancia Que yo no quiero Poner una guaya Para que un motorizado No se degolle Yo no me quiero Parecer a esa gente Como yo no me quiero Parecer a esa gente Yo les agradezco Que ellos todos los días Nos muestren quienes son Para uno poder Verse En ese Entre comillas En ese antiespejo Voy a decirlo así Para no acercarnos Para no permitir Que mi corazón Se contamine Ni que mi mente Se distraiga Y no parecerme a esa gente Eso yo se lo agradezco A la oposición venezolana Por eso que el comandante Chávez Siempre le decía a la oposición Eleven la política Claro Suban la política Y bueno Esto me hace recordar A María Corina Machado En su momento de En el 2011 Sí, 2011 Cuando el presidente Chávez Va a hacer la entrega Del informe de gestión 2012 Y bueno Vemos a través de las redes Y le dice María Corina Usted es un ladrón Porque tal Y el comandante Chávez Pero bueno En un momento Pero que la dejó Como se dice Es ridículo Porque no tiene otro nombre Y le dijo Águila no caza mosca Señora diputada Con mucho respeto No voy a gastar pólvora En Zamuro Lo que le dio fue Vas a agarrar este espacio Para esto Sube Hay que subir Los niveles políticos En la discusión Tus trabajadores Sabemos que bueno Ahí debe haber Debe haber Una gran cantidad de personas Que bueno También seguramente Dicente de las políticas Del Estado Hoy en día Hacen este reconocimiento Siguen dudando Porque bueno Uno siempre tiene que estar Informándole Lo que está haciendo El gobierno como tal Y el ente En donde está trabajando Mira La Cinemática Nacional Hay trabajadores De todo tipo Obviamente Me refiero Como un país democrático Como somos Exactamente O sea digamos La Cinemática Nacional Como toda institución Pública Como toda empresa privada En este país Es un pequeño reflejo De lo que es este país Si digamos Yo siempre digo Que en todos los espacios Hay alguien que Todo espacio en Caracas Por ejemplo Todo espacio de trabajo En Caracas A lo mejor hay alguien Que vino De los Andes O hay alguien Que es hijo De alguien que vino De Oriente Y así Y eso somos nosotros En ese sentido La Cinemática Nacional Pues es exactamente igual Hay todo tipo De pensamientos Lo que yo si tengo Que reconocerlo A los trabajadores De la Cinemática Nacional Absolutamente Todos los trabajadores De la Cinemática Nacional Su compromiso con la memoria Y su compromiso Con el patrimonio cinematográfico Ahí ese equipo No se desvía Y ese equipo Yo le reconozco Que no cae en miseria Que no cae en la miseria De sabotear el trabajo Porque sabe que es sabotear Convencido que es sabotear Que sabe que Sabotear o entorpecer El trabajo De la Cinemática Nacional Es atentar Contra el patrimonio cinematográfico Contra el patrimonio filmico Contra la memoria De este país Yo creo que el trabajador No estoy convencido El trabajador de la Cinemática Nacional Las trabajadoras de la Cinemática Nacional Son altamente comprometidos Con este país Como todos los trabajadores De la cultura Podría decir yo Todo el que trabaja En una institución De la cultura venezolana Está altamente comprometido Con este país Independientemente De su posición política Independientemente De su posición ideológica Porque si no No habría manera O sea Se nota En otros espacios No lo sé Yo siempre he trabajado En áreas En áreas Vinculadas a la cultura Pero cuando Cuando un trabajador No está comprometido Con este país No puede trabajar En una institución De la política cultural Eso es correcto Vamos a una pausa Bueno Hablamos del inicio De la Cinemática Va a cumplir 56 años En la próxima semana Hablamos de la continuidad En el proceso revolucionario Que se ha hecho Pero las políticas De esas que hablaba El comandante Chávez De que todas las instituciones Tienen que estar En la calle Trabajando con el poder popular ¿Qué está haciendo En estos momentos Según esas líneas De el comandante Chávez Y de igual manera El presidente Nicolás Maduro Pero para que nos responda En el próximo segmento Vamos a una pausa Y ya regresamos Con el profesor De UNEARTE No, Vlad El profesor de UNEARTE Vladimir Sosa Sarabias Presidente De la Cinemateca Nacional Seguimos con nuestro programa Los desayunos Y estamos hablando Hoy con el presidente De la Cinemateca Nacional La cultura Un pueblo sin cultura Es un pueblo sin vida Bueno, estamos hablando De este espacio importante Que se recoge La memoria De lo que tiene que ver Con el cine venezolano Y también Cines extranjeros Bueno, nos decía aquí Nuestro presidente De la Cinemateca Vladimir Bueno, pregunta Que dejamos en el aire Ya hablamos del inicio De la fundación Son 56 años 22 años De la revolución Pero bueno ¿Cuál es el proyecto En este momento? ¿Cuáles son las políticas? Porque bueno Sabemos que nos agarró Dos años de pandemia ¿No? Entonces en dos años de pandemia Uno quedó así como que sitiado O sea ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Pero en estos dos años Nos dio para reflexionar mucho En nuestros hogares Para cómo poder evolucionar Dentro del espacio En donde estoy En estos momentos Comandando Estoy hablando Generalizado ¿Ves? ¿Qué se va a hacer De esta política de calle Que siempre exigía Y pedía el comandante Chávez Y de igual manera Lo pide el presidente Nicolás Maduro Así es Bueno, fíjate Tal cual como tú lo acabas de decir Venimos de dos años encerrados Yo llego a la Cinemateca Menos de un mes Antes de la pandemia De que llegara la pandemia A Venezuela Así yo llegué a la Cinemateca Y a los Veintipiquito días Cuarentena Todo el mundo en su casa Y bueno O sea que no debes estar cansado Entonces No Renovaste esas baterías No, porque no nos quedamos En la casa Ah, ok Y nada Ahí Bueno, nos planteamos un reto Bueno, cómo hacer Para que la Cinemateca No desaparezca Del imaginario Es decir Nosotros Obviamente teníamos que cerrar La sala de cine Pero No podíamos desaparecernos No podíamos Encerrarnos dos años Para que la pandemia pasara Así que nada Nos lanzamos a lo virtual Nos dedicamos a la formación A tratar de acompañar Al pueblo venezolano Al pueblo Al pueblo que además Estaba pues también En una situación De cuarentena A través de las diferentes Modalidades Virtuales Pero ya La pandemia Gracias a la política Y a la estrategia Que se implementó En el país Pues hemos Podido Navegarla ¿No? Y aquí estamos Dos años después Así que Este ha sido el año De Volver a la calle Cinemateca Tiene una Cinemateca Tiene lo que llamamos El cinemóvil Que es un Un equipo técnico Y un equipo humano Que se ocupa De llevar Sala De llevar La sala de cine A las comunidades Por ejemplo La semana pasada Estuvimos en el marco De la celebración De los febreros Y abriles En una comunidad En Catia Llevando El documental Clónicas Claves Perdón De una masacre De Ángel Palacio Y ahí estamos pues También acostumbrando A la gente otra vez A que puede salir De su casa Y que puede Disfrutar De una buena película Al aire libre Pero claro La idea del cinemóvil No es colocarlo En una pantalla De cine Al lado De un centro comercial Donde hay Una sala de cine comercial Ni llevar Una pantalla De cine Necesariamente A la calle Con la excusa De que sea la calle Al lado De la Cinemateca Nacional De la sede De la Cinemateca Nacional La idea es que Esa pantalla Vaya A las comunidades Vaya A los espacios Más cercanos Posibles Siempre y cuando Obviamente El espacio Lo permita Y la electricidad Para que la gente Disfrute De la cultura Cinematográfica De nuestro cine ¿Pero esa pantalla La tienen ustedes? Si como no Ok Si yo soy consejo Comunal Que tendría que hacer Para solicitar Y bueno Tendría que yo decirle A ustedes El documental Que quiero Que el espacio Ustedes le dicen Bueno mira Estos son los documentales Que tenemos nosotros A la disposición ¿Cómo sería ese Mecanismo? Mira lo primero Es hacer el contacto Se puede comunicarse Con nosotros A través de cualquiera De nuestras redes sociales O incluso escribiendo Un correo A V Sosa Sarabia Arroba Gmail.com Vamos a repetirlo Nuevamente Para los que se quieran Comunicar Con V Sosa Sarabia Vía directa ¿Sería Correo? V Sosa Sarabia V Pequeña S Y V alta Al final Arroba Gmail.com Escriben por allí Y dicen Mira solicitamos El servicio Del cine Móvil O de la pantalla No se que Para tal día Para tal comunidad Obviamente nosotros Vemos La disponibilidad De la pantalla Ese día Porque a veces La pantalla Para el día Que la solicitan Pues la pantalla Está en otro lugar Claro Hay comunidades Que hacen su propuesta Nos gustaría Una película infantil Nos gustaría Una película Con estas características ¿Qué película infantil Que bueno Nosotros estamos En contra De esos Héroes ¿Cómo se dice? Inventados por Marvel Y este Y no recuerdo La otra Marvel y todo ello Este Bueno Son competencias Espacio Entonces bueno Crean estos héroes Que son héroes Nada más para ellos Ficticios Pero bueno Prácticamente dominan Parte del mundo Con sus cines Una realidad Bueno Cuando se habla Del imperio hollywoodense No es solo porque El imperio hollywoodense Está dentro del imperio norteamericano Es un imperio en sí mismo Y obviamente Posiciona sus referentes Y sus símbolos Lo que es La industria cinematográfica Que tiene que ver Con todo esto Bueno Y la dominan Y dominan parte De este tema Pero bueno ¿Qué podemos presentar? Pero si alternativas Fíjate Ahí Hay Un cine infantil Venezolano Latinoamericano Del mundo A nosotros nos va muy bien A la gente le gusta mucho Una película de Un director venezolano Llamado Álvaro Cáceres Que se llama Misión H2O Una película maravillosa Un dibujo animado Recientemente Viveca Baíz Acaba de estrenar Una película Que se llama Caporito El guardián de la montaña Que Caporito Es un oso frontino Fíjate Te hablo de referentes Simbólicos Venezolanos Hay película Hay una película Cubana Que gusta mucho Cubano Que se llama Meñique Meñique Que también la gente La disfruta Y que dejan un mensaje Dejan un mensaje Así es Y la gente le asusta muchísimo Con la película Que estamos hablando ahorita Hay una que se llama Pequeños Héroes Pequeños como yo Pequeños Héroes Que es argentino Venezolana también Con la participación Allí de la Villa del Cine Que habla Bueno un poco también De nuestras luchas De independencia Está En un dibujo animado Estaba representado Ahí el libertador Simón Bolívar Con unos Bueno no se los voy a contar Si hay alternativas Plumíferos también Una película Latinoamericana No si hay alternativas Nosotros obviamente Cuando llevamos la pantalla Mira la Cinemateca Nacional ¿Algún promi Disculpa Reflejado a nuestro Padre Libertador Pequeños Héroes Pequeños Héroes Ahí aparece Libertador Como no Te decía La Cinemateca Nacional Busca presentar Ese otro cine Que no se proyecta En las salas comerciales Si las salas comerciales Están fundamentalmente Tomadas por Hollywood Digamos eso es así Eso es un esquema ¿No? Y la intención nuestra Es que Repito Que la gente Que los espectadores De nuestra Los que ven nuestras películas Bien sea en la sala O en las comunidades O donde sea que vaya La Cinemateca Nacional Vea que hay otra cosa Que hay otro cine Que el cine no es solo El cine hollywoodense Ese es como Bueno En eso se nos van los días Y A veces también pasa De decir Digamos Volviendo al tema De las comunidades Que la comunidad Ya sabe lo que quiere ¿No? A veces también A veces también Hay que tener como un poco De cuidado De creer De creer que nosotros Desde nuestros espacios Desde el ladrillito Que nos toca Que nos toca Que nos toca Que nos toca ocupar En la historia Creemos Podemos creer Que es lo que necesita La gente Que es lo que necesita Una comunidad específica Bueno La comunidad de Cate A lo mejor No tiene las mismas necesidades Que la comunidad de Petare A lo mejor La comunidad de Cate Está mucho más politizada A lo mejor La comunidad de Cate Está presentando Algún problema Sociocultural Que necesita Afrontar Y ver el cine Como una manera Como un vínculo Como una vía Para ellos Y hace una solicitud Específica Entonces digamos Uno no puede tirar Uno no puede tirar Una política general Diciéndonos Aquí se va a presentar Esta película En todos los espacios Bien Guaramato Nos está preguntando Aquí nuestro coordinador De piso Que si uno solicita Es lo que me está informando Aquí por teléfono Y quiere ver Bueno Imagínate la infancia De él ¿No? Rin Tin Tin Cantinfla Tin Tan Este También Pueden pasar eso Claro que sí Que bueno Es la comedia La comedia mexicana Pero bueno Es muy bonita Porque por cierto Bueno Cantinfla siempre dejaba Un mensaje Y hoy en día En la parte política Bueno siempre Agarramos ya Cantinfla Cuando él explica El tema de la burocracia Que dentro de su Cantinfla Decía Ustedes saben tanto Que no saben nada Y son unos burócratas Que bueno Que el pueblo sigue esperando Una respuesta Así como también Las películas de De Chaplin Cantinfla decía O hablamos como caballeros Como lo que somos Así es Entonces bueno Sí Guaramato Bueno nos dice el presidente De la Cinemateca Que usted hace su solicitud Y bueno le pone ahí Y no solo Y ojo Y no solo Cantinfla No solo Rin Tin Tin No solo Tintán También Pedro Infante Jorge Negrete María Félix Ahí sí Ahora Ahí sí lo va a hacer llorar Pedro Infante Jorge Negrete Javier Solí Bueno y Marco Antonio Solí Bueno imagínate Bueno vamos a una pausa Y ya regresamos Con nuestro presidente De la Cinemateca Nacional Habla Emil Sosa Puedes solicitar también Este Vladimir Capulina Imagínate Imagínate que quieren ver Estos compañeros Hablando de nuestra programación Y Jaime 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 se la pasaba A Brahim Según los patrones De cooperantes En el cine Cine varal Se va a pasar en el cine varal Pero bueno Vamos a seguir hablando De nuestra política De la Cinemateca Nacional Talleres a presentarse En el transcurso De este tiempo Bueno Estamos hablando ya Podríamos decir Que estamos en el segundo Iniciando el segundo trimestre ¿Ok? ¿Cuáles son las políticas Este segundo trimestre? ¿Qué queda pendiente Para el segundo semestre? Los talleres Que bueno Sabemos que siempre está Usted como profesor De UNEARTE Sabemos estos muchachos Que bueno Están empezando a hacer Las clases presenciales En las universidades Que tienen que ver Con la cultura La cinematografía Bueno ¿Qué hay para ellos? Porque bueno Yo me acuerdo también De las pasantías Las pasantías ¿Qué hay ahí Laivir? Mira Actualmente Hay inscripción Para talleres virtuales Que decidimos No abandonarlos ¿Ok? Digamos Hay gente que Nos sigue pidiendo Que mantengamos Que mantengamos Los talleres Los talleres virtuales ¿No? Cuando nosotros Anunciamos los talleres presenciales Que también hay inscripciones En este momento Mucha gente Oye Pero los talleres virtuales Así que bueno Se decidió Tener esas dos Esas dos vías En este momento ¿Qué talleres más o menos? Laivir ¿Qué hay ahí? Mira Ahí En este momento Planteado Un taller Un taller de guión Ok Para aquellos que quieren ser guionistas Para aquellos que quieren Desarrollar ese tema Desarrollar el tema Exacto De guionar Hay un taller de documental También ¿Cómo es esto de documentales? Que está preparado ¿Cómo es esto de documentales? Bueno ¿Cómo hacer un documental? Ahí llega Llega gente que tiene Diferentes Diferentes Anhelos A lo mejor alguien quiere hacer un documental Sobre el béisbol O otra gente quiere hacer un documental Sobre cómo funciona un canal de televisión Ahí llega cualquier cantidad de ideas ¿No? También hay un taller Taller que tiene que ver con el periodismo cinematográfico Ok Es decir ¿Cómo promocionar una película? ¿Cómo hablar de una película desde los medios? Otro taller que tiene que ver con la lectura Digamos ¿Cómo ver una película En este caso específica de terror? Digamos ¿Cómo decodificar esos símbolos? Esos mensajes Un taller de actuación que veía por allí también Que estaba promocionado ahí en la pantalla Digamos Hay diferentes tipos de talleres Estos talleres se están renovando constantemente En estos momentos Esos son los talleres para los cuales hay inscripción ¿Y las edades, Blaymir? Mayores de 18 años mayoritariamente En periodos vacacionales Si abrimos talleres para todo público Para niños y adolescentes Ok ¿Y por qué no recibir en estos talleres los muchachos en estos momentos? Porque nos hemos dado cuenta que la afluencia es muy poca Ah, ok O sea, no se inscriben tanto los muchachos Me imagino que los papás dicen No, primero haces tu taller Claro, primero a las clases Y bueno, este viernes Inicia el diplomado En la segunda corte El diplomado de conservación y preservación del patrimonio audiovisual Que digamos Inicia ahora el 29 de abril Y se extiende hasta finales de noviembre Que es un diplomado Que hacemos con el aval académico De la Universidad Nacional Experimental de las Artes Y que bueno Que busca Formar Y sensibilizar en torno al cuido Y a la preservación del patrimonio fílmico audiovisual ¿Cuántos meses este diplomado? Este viernes es como la instalación Así que bueno, mayo hasta noviembre ¿Qué es eso? 6, 7 meses 6, 7 meses Ahora, si alguien quiere hacer una pasantía También la pueden realizar ahí ¿Cuál es el materialismo? ¿Cuál es la vida? Fíjate, hablando de la Gran Colombia Alexander Cosa muy bonita La Gran Colombia como liceo No la Gran Colombia como república de momento Exacto La Gran Colombia como liceo La unidad educativa de Gran Colombia Donde tú y yo nos graduamos Se nos acercaron a principio de año Una solicitud de pasantía Así que bueno Tenemos en la Cinemateca En este momento 10 pasantes de la Gran Colombia De la Escuela Técnica Gran Colombia Este Liceo Técnico de Gran Colombia Haciendo pasantías con nosotros Igual Todo el que se quiera acercar Pues obviamente puede hacerlo Y lo puede presentar En las diferentes universidades Bueno, mira Aquí estamos totalmente abiertos Más allá de los colores políticos Porque a veces piensan que bueno Este Venga a nosotros Que aquí lo vamos El pensamiento de la extrema derecha Aquí lo vamos a adoctrinar ¿No? Le pregunté a esos muchachos Que están en el Pesús Que si En absoluto Claro Es la política totalmente abierta Es como siempre ha dicho el presidente Mira Yo estoy convencido de que Cuando la gente se enfrenta A la realidad De lo que nosotros hacemos día a día La gente Se desmonta Esa visión que tienen Que se le ha presentado A través de los medios de comunicación privados Sobre nosotros ¿No? Que somos agresivos Violentos Que tal y que se yo Es decir La gente cuando se acerca Y se da cuenta Oye Las cosas maravillosas Que se hace Bueno En este caso en la Cinemateca Pero eso puede suceder En cualquier otra institución De cualquier otro ámbito Del gobierno nacional Yo me he dado cuenta Que la gente Como que desmonta Esa imagen Que tiene Rada Del chavismo Por eso es que yo insisto Siempre En que La política Es orgánica Tiene que ser personal No puede ser a través Nada más De esa pantalla Que nosotros Tenemos ahí Tal cual Me dice nuestra productora Elizabeth Ochoa Que La gente quiere saber ¿Verdad? De estos De estos talleres De estos cursos Que va a realizar Por donde Por donde nos comunicamos Por donde pudiéramos Buscar la información Mira Constantemente se publican A través de nuestras redes sociales Arroba Cinemateca BZLA En Instagram Arroba Cinemateca BZL En Twitter Y Cinemateca Nacional En Facebook Vamos a repetirlo nuevamente Vladimir Porque bueno Estamos allá en casa Para que la gente anote Quiere recibir estos cursos Estos talleres Que son virtuales ¿No? Virtuales y presenciales Hay unos que son virtuales Y otros que son virtuales Ahí lo dice Repetimos nuestras redes En el Twitter Arroba Cinemateca BZL En el Instagram Arroba Cinemateca BZLA Y en el Facebook Cinemateca Nacional de Venezuela Digite la información Me de repente Se me pareció Los amigos de Zurda Conducta ZK Zurda Conducta Y Gianfrancis Saludos Gianfrancis Ricardo Ricardo que es presidente De nuestro Oye verdad Saludos a Ricardo Que está presidiendo ANTV ANTV Cumpliendo las instrucciones El presidente Nicolás Maduro Aquí somos soldados Y disciplinados En estos 56 Soldados y disciplinados O soldados indisciplinados Bueno No nosotros somos disciplinados Somos irreverentes Nosotros somos irreverentes No han dicho La irreverencia Es un modelo Es un camino Para decir la verdad Y ir construyendo Para seguir avanzando Así es Nosotros somos irreverentes Fuimos irreverentes Yo sigo siendo irreverente Dentro del partido Dentro del partido Yo digo mis cosas Pero dentro del partido Lo decimos aquí Para seguir avanzando Cumple 56 años La Cinemateca Nacional Siempre sabemos que Cada vez que hay Un aniversario De una institución Bueno Hay una programación Así es ¿Qué hay En estos días a venir? ¿Cuándo arrancamos? ¿Cuándo terminamos? ¿Con qué terminamos? Y bueno ¿Qué autoridades? ¿Qué invitados especiales Van a estar ahí En esas actividades? Estamos preparando Una programación De clásicos Del cine venezolano Pero nosotros Estamos haciendo Un ejercicio De curaduría Porque queremos Queremos colocar En la sala En la sala De la Cinemateca Nacional En las salas De la Cinemateca Nacional En las pantallas De la Cinemateca Nacional Las películas venezolanas Que por alguna razón U otra En algún momento Pues llegaron al humor De proyectarse La Cinemateca Siempre hace referencia A Te pongo el ejemplo Tres películas Que son Icónicas Y significativas De nuestra cultura Cinematográfica El Pez que Fuma El Pez que Fuma Araya Y Jericó De Luis Alberto Lamata Esas películas Siempre están En nuestra pantalla Pero ellos Hicieron otras cosas Román Chalbó Luis Alberto Lamata Margot Benacerra Hicieron otras Otras obras Entonces por ejemplo Estamos buscando Esas otras alternativas De nuestros cineastas Por ejemplo Román Chalbó Vamos a proyectar La Oveja Negra Película importante Una película maravillosa También Ícono de nuestra Cultura cinematográfica En el caso de Luis Alberto Lamata Desnudo con naranja Y así sucesivamente Y así como esa Pues imagínate Cangrejo Macu ¿Quién no vio Macu? Imagínate Muchas Y muchas otras Así que Nos estamos después Dedicando a eso A diseñar Una programación Dedicada a los clásicos Del cine venezolano Que Insisto Por alguna razón Fueron Fueron relegados Para priorizar otros Y esto sucede Con el documental Y con la ficción También Ok bueno Laibir Ya nos queda 30 segundos Para despedir Nuestro programa Porque todo lo que comienza Tiene que acabar Tiene que Tiene que terminar Laibir Y acabar también Claro Laibir ¿Qué Venezuela para ti? Wow Venezuela Venezuela es mi casa Simón Bolívar El líder Hugo Chávez Frías Una referencia Nicolás Maduro El presidente La cultura Mi vida Un mensaje Que te haya dejado Marcado Tus señores Padres Que todavía Hace esa referencia Mi papá me enseñó A cuidarme Siempre Bueno mi papá Era un tipo También muy vinculado A la política A la política de izquierda Y mi papá Siempre me decía Hay que cuidarse La gente no se sabe cuidar Tienes que aprender A cuidarte Y eso para mí Es una Y ese cuidarte Es tanto para Cruzar una calle O a la hora Bueno de una De una situación De conflicto Eso fue lo que te dejó Marcado Ahora Tu mensaje Que siempre le estás dando A tus amados hijos Que aprenden a cuidarse Que aprenden a cuidarse Bueno Son las palabras De nuestro camarada Compatriota La Emil Sosa Saravia Para nosotros es un placer Haberte tenido En nuestro espacio En el día de hoy Y a ustedes Por habernos dejado Centrar en sus hogares Ya tienen la información De la Cinemateca Nacional De aquí Le agradecemos Y siempre mandamos Nuestras energías positivas Para seguir Bendiciéndolos en salud Para que sigan avanzando Y nosotros Estamos venciendo De la selección Mu zero Mu bo More Mu D ¡Gracias! ¡Gracias!